muy buenas a la comunidad de fifa mobile hoy les traigo review de telpiero sd que lo hemos probado tanto de mco como dc donde a ver donde más me gustó en esta última posición de delantero centro donde mejor se posiciona donde mejor se mueve la carta creo que el medio de un ataque a la hora de colocarlo de ms o se nota se queda muy abajo en muchas jugadas entonces nada comenzamos por acá lo tenemos mejorado al 118 de g rl hay al 30 con media punta al 18 tenemos por acá 5 de piernavala 4 de filigrana la resistencia está bastante bien está bastante bien tenemos 160 en ritmo 191 lo que es tiros 152 en pases 184 en regates 114 en físico vamos por acá tenemos 139 velocidad sprint 136 en aceleración en la carta tampoco corre tanto así que ojo ahí tenemos 178 a finalización 177 potencia de tiro 162 en posicionamiento el posicionamiento en delanteros centros es muy bueno la verdad es que bastante bien ahí donde el medio en ataque no se nota tenemos por acá 151 en volea 157 en regate 154 control de balón 170 en agilidad 144 en reacciones y vamos por acá lo tenemos con medio en ataque como habíamos dicho medio en defensa viene con ruleta rasgos de liderazgo tiros de calidad creador de juego y dicho todo esto vamos al vídeo y comenzamos por acá ojo ahí buscamos el piero que se posiciona muy bien ahí en la entrada del área y el bombazo ahí y el bombazo de primera un tiro bastante bueno que tiene del piero que creo que es de las mayores cualidades lo que es el tiro a finalización y obviamente también esto el regate y el regate que la carta regatea mucho pero mucho la verdad es que muy ágil entonces muy bien ahí a ver me hace recordar a lo que es buscar es como un buscar la verdad la carta de del piero ojo acá el tiro falso y nos sacaba maldini y a cobrar al segundo palo y con con tiro de calidad como dije anteriormente me hace recordar a lo que es buscar la carta son muy muy similar en lo que es movimiento y todo así que y todos sabemos que las cartas de buscar rinden un montón vamos acá y se nos queda pegado un poquito y mira el bombazo ojo ahí mira el bombazo que está acá tenía poquito ángulo tenía bastante poco ángulo aquí la carta y saca un tiro muy muy esquinado ojo hay muy muy bien vamos acá nuevamente ojo la recibimos hoy el pasecito de primera y el bombazo el pasecito y de primera de google y sacamos el bombazo y mira el pase ahí de google y de primera marcado vamos acá nuevamente buscamos del piero ojo aquí y la perdíamos hoy un poquito de suerte y el tiro de primera aprovechando los casi 180 de de potencia de tiro y también de finalización ahí vamos acá nuevamente del piero ojo y recateamos un poquitito uy uy la aguantamos y muy bien la aguantamos y muy muy bien giramos un poquitito y el arquero y el arquero y el palo ahí estuvimos cerca la verdad vamos acá nuevamente buscamos del piero ahí y el bombazo buscamos del piero que como dije se posiciona muy bien al colocarlo de delantero centro ahí es donde mejor me rindió la carta entonces lo termine probando más ahí obviamente vamos acá ojo del piero el amago de tiro abierto y a cobrar a ver cosas de la carta el posicionamiento a ver como dije delantero centro bien de mco se queda muy atrás se queda muy atrás hay muchas veces parecía mc más que mco entonces opté por colocarlo más arriba lo que es el regate muy bien tiene mucho regate mucha agilidad los movimientos ahí en lo que es en corto y está marcado bastante bien el tiro las finalizaciones eso está muy chetado la verdad está muy muy chetado en eso creo que es la mayor cualidad de la carta así que bastante bien en eso qué más a ver tenemos el tema del cabezazo no lo pude probar pero a ver la carta bastante pequeña mucho cabezazo no tenía entonces en córner no se posicionaba en el área entonces fue imposible probarlo ahí pero la carta no tiene cualidades de eso nada ni cerca así que lo más probable es que no no pegue una de cabeza y lo que es la carta la resistencia bastante bien me gustó mucho el tema de la resistencia te aguanta demasiado por lo menos de dc te aguanta mucho de ms o claro se cansa más rápido porque su posicionamiento no es bueno en muchas jugadas parece ms no ms o así que obviamente ahí se cansa un poquito más la pierna mala obviamente no se nota tiene 5 de pierna mala así que la filigrana me gusta mucho la ruleta hace muy bien y el otro tema de lo que es el tiro falso que la verdad es que lo hace bastante bien bastante bien bastante bien pegado al pie entonces muy bien en eso la carta es muy completa pero a ver seamos en esto doscientos veintipico millones no lo sé no creo que la carta valga eso la verdad no no creo es mucho mejor un jalan o el mismo busca que es gratis entonces que son cartas similares busca lo que es del piero entonces rivaldo también lo encuentro mucho mejor y así podríamos empezar a nombrar un montón de cartas la verdad que la encontré mucho mejor que este del piero que si es buena carta por ejemplo es mejor que larson a el arson es dc pero como te digo del piero lo coloca de dc y te rinde bien lo encontré mejor que el arson en tema de movilidad finalización y todo eso entonces lo único que como dije para mí no vale los doscientos y pico millones prefiero elegir otra opción ahí por por ese precio pero probar la carta y bueno hacia ilusión hacia ilusión una review nueva también para el canal único no prime que si lo tienes te va a costar mucho venderlo entonces está ahí la duda y me lo quedo intento venderlo y hasta que se venda la carta rinde la carta rinde así que ahí ya es decisión de de cada uno pero como dije quería traer la review se me dio la oportunidad se me dio la oportunidad de jugar con la carta entonces no lo iba a desaprovechar no la vayamos a desaprovechar así como quiero probar más más icono yo comienzo a despedir gracias a crazy por prestar la cuenta y para la revista del piero le salió en un sobre así que no lo quiso vender así que aprovechamos y la oportunidad de de sacarle review y para el que quiera y por por un del pierdo ya tengo ni idea de cómo es la carta y si le conviene o no le conviene así que nada me despido ojo ustedes saben vamos a seguir trayendo review tengo pendiente la del delantero este colo mauni o ni me acuerdo ya como era el apellido colo digámosle colo que probablemente esté hoy por la tarde así que nada eso seguiremos trayendo cartas pedri ter este que hay muchas cartas de que vamos a traer vamos a traer en rey también que está pendiente está pendiente la reviva en rey trajimos a nazario que está por ahí en es meche que está por ahí también de los iconos más importantes pero nada quiero en rey también así que lo voy a traer muy pronto lo voy a fichar en mi cuenta ya estoy ya he decidido a eso también está la de jair ciño también estoy decidido a fichar en rey para traer la review y para jugar con él ahí necesitamos contenido así que nada me despido cuídense que estén bien muchas gracias por el apoyo nos vemos chau